Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, hoy venimos ante Ti una vez más a darte gracias, porque nos has cubierto con Tu Santísima Sangre Preciosa. En este día venimos a pedirte, Señor Jesús, a implorarte que nos concedas un descanso tranquilo, que podamos reparar nuestras fuerzas en esta noche, con Tu Santísima Sangre Preciosa. Por eso también queremos agradecerte, Señor Jesús, porque Tú eres el único en el cual confiamos, porque Señor, Tú eres esa luz que viene de lo alto a nuestras vidas. Tú eres esa sangre preciosa, Señor Jesús, que nos regala esa esperanza de cada mañana. Tú eres el dueño, Señor Jesús, de toda nuestra vida. Tú eres el dueño, Señor Jesús, de todo lo creado. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi roca firme, Señor Jesús. Tú eres mi baluarte. En esta noche queremos elevar esta sencilla oración a Ti, Señor Jesús, para que Tu Sangre, Señor Jesús, nos cubra. Nos lave. Queremos entregarte nuestro corazón, Señor Jesús. Nuestro corazón está inquieto por conocer Tu voluntad. Y no descansaremos, Señor Jesús, hasta que estemos plenamente en Tu Santa Presencia. Señor Jesús, con el poder de Tu Sangre Preciosa queremos pedirte en esta noche que vengas a cerrar todas las llagas abiertas que hay en nuestra alma, todas esas heridas que hay en nuestro corazón. Que Tu Sangre Preciosa venga en este momento a sanar nuestros pensamientos, Señor Jesús, para que podamos amar, para que podamos comprender ese mandato que Tú nos dejas del amor, Señor Jesús, para que podamos vivir bien con cada uno de nuestros hermanos. Gracias infinitas te damos, amado Jesús, en esta noche por cada una de las personas que Tú pones a nuestro lado, porque a través de ellas Tú nos bendices, nos muestra, Señor Jesús, todo lo que tienes para nosotros. Confiamos en Tu presencia amorosa, confiamos en que en este momento un círculo de Tu Sangre, Señor Jesús, está sellando nuestra vida, está sellando la vida de nuestros hijos y nietos, que vamos a nombrarte en este momento con mucha fe, Señor Jesús. Que Tu Sangre Preciosa en este día, Señor Jesús, selle las puertas, las ventanas, selle el aire que respiramos, las montañas, los ríos, que selle todo lo que haya cerca a nuestra casa para que podamos tener un descanso tranquilo en esta noche, para que podamos ser preservados de todo mal, Señor Jesús. Que Tu Sangre Preciosa en este momento acompañe a esas personas que están en su lecho de muerte, que Tu Sangre Preciosa en este momento acompañe a todas esas personas que no tienen paz en su corazón, que Tu Sangre Preciosa en este momento, Señor Jesús, se derrame sobre aquellos enfermos que están inquietos, que Tu Sangre Preciosa en este momento, Señor Jesús, se derrame sobre nuestra vida. Señor Jesús, no podemos dormir sin antes darte infinitas gracias por cada una de las maravillas que Tú nos has regalado en este día. Gracias por todo lo que nos das, amado Jesús, y queremos pedirte que al despertarnos el día de mañana, podamos tener ese gozo, esa alegría de hacer una vez más esa oración de protección, de alabarte, Señor Jesús. Gracias por cuidar nuestro sueño en esta noche, te entregamos nuestro corazón, para que Tu Sangre Preciosa habite en él, para que Tú mores en nuestra vida, Señor Jesús. Permítenos que podamos descansar esta noche en Tus santos brazos amorosos. Amén. Árgel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María, a quien me les doy el corazón y el alma mía. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en esta oración de la noche. Que Dios derrame abundantes bendiciones en sus vidas, en sus familias, que puedan tener un descanso placentero en esta noche. Les acompañó su hermano Alberto. Les mando un gran abrazo, queridos hermanos, y gracias por acompañarme en esta oración, para que durmamos tranquilos, implorando la protección de la sangre de Cristo. Chao, queridos hermanos.